La Biblia de la Cámara Vamos a pasar el vehículo hasta acá, principalmente hasta el fin de abril y el principio de mayo. Esa es la temporada de este sector. Pero en el mes de octubre, este sector está completamente congelado en octubre y noviembre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo alquim ti, en la c�va, bien. Un saludo. Un saludo. Chau, chau, chau. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!